¡Suscríbete al canal! Nos suben camper, ¿eh? Me han tirado, tírate, tírate Yo tengo 15 balas Me han partido otras puños aquí Me matan por después, no puedo subir la escalera, me están bloqueando Estás solo Bloqueo la escalera Con el muerto este, para que no suban ¿Hay gente abajo? Hay uno aquí que puede rematar en la escalera Y hay otro abajo, en el piso abajo Cuidado que hay uno adentro, eh Cuidado que viene Joder, eso es que Tío, no había armas, macho Antro, cae arriba, no caiga abajo Si ganas de la lucha, volverás a la primera Si pierdes, se acabó Si pierdes, se acabó Ahora regresará a la bat Todos los snipers Tío, es que ya no hay carroñeros, tío Alguien puede ir Tu compañero que está retengando ¡Fuerte, hundido! ¡Oh, tío! ¡Que me han tirado el saltam! Tu compañero ha casado, está regresando a la base Eh, contrato de embargo ¿Qué cojones? ¿Y se contrató? Pero que no hay carroñeros ¿Que tenemos que casar al niño que está allí allí? ¿Lo habéis fiao eso? Porque luego si sale gratis revivir Triunfamos Sí, entiendo yo que sale gratis Hay gente allí ¡Madre mía, pues hay 26 personas! ¡Y están todos pelados a la tienda, tú! Joder Con la de tiendas que hay macho ¿Tiene que tocar una esa? Macho, hay una puta salida aquí ¿Por dónde se sale, joder? Debajo mía, gente Una pantallita ¿Qué? La pantallita está junto No lo veo No hay nadie, tranquila No hay nadie Los malos no hay nadie Está autogantito Joder, me no me accedí esto ¡Uy! ¡Que te van a matar! ¡HOLO! ¡No he subido otro! ¡No me jodas! Solo puedo revivir a uno, coño, que es gratis ¿Yo qué voy a matar si me están disparando gente por abajo? Me están persiguiendo Yo es que he sacado el primero que me ha salido los nombres, porque si no Uno sin escudo, el otro ha tocado No, si ya, si yo no he parado y paso por aquí Mira, arriba, abajo, me la juego Bueno, he tenido un equipo aniquilado aquí Esto no marca nadie, tío Aquí hay, aquí hay loot Unas otras cosas aquí abajo, estáis en la tienda Son dos, uno tocado Vale, yo he mandado la pantallita sin pila, tú, me cago en la leche Estoy buscando a ver por dónde puedo subir y qué hace a ti Ponme un segundo a la pantalla y ya sabes dónde está el mapa ¿Dónde está la escalera para subir contigo? Mira, ha salido uno, hostia, es que se va a ser verdad Vale, ya tengo la escalera, subo Estoy contigo ¿Necesitas balas o algo? Sí Toma Gracias A ver, aquí debajo nuestra creo que son tres los que hay, eh ¿Y por el edificio se han matado? Pido todo el edificio grande, mierda Pues me tiro a comprar, a camper Hostia, si hubiera cogido tu pasta y revivía a los dos, coño Me han dado Arriba, dónde Está tirado, está tirado, está muerdo Pero hay más gente arriba, eh Tres arriba, uno no baja Sube por esta escalera Sí, se están rociando, eh Querían estar ahí arriba Saludos general y para sanción ¡Epa, epa, epa! ¿Pero de dónde coño ha sido esto? Si estaban en el otro edificio O sea, están paracaídas Ya han revivido al que acaban de matar He tirado uno Soldado enemigo en camino Me estoy tirando a la cintura Ahora eres el objetivo más buscado Ve con mucho cuidado Vendrán a por mí ¿Qué haces, loco? Pues que están todos muertos, coño Algo tendremos que hacer Ah, vale, vale Que te lo has cargado todo Que no me lo sé cargado Que quedaba uno Mínimo uno Yo creo que se ha ido en coche Ya, ¿y qué hago? Bajar ahora hay que nos maten No tenemos ni escudo ni nada Vamos a esperar a ver si salen Que viene un camino con gente Voy a subir a ese tejado, eh Al de arriba, si no había Al de arriba, al todo Si no hay nadie Desde la ascensión nos cubrimos Baja Que acaba de parar un camión Que viene otra party Si se piensan que estoy solo Le revetamos aquí la que suban A cubrir el ascensor, camper A ver si hay suerte y vienen Pues vaya partida más loca, macho Van dos como para las armas Dos como para las armas Las armas hay cinco cajas Hay cinco cajas Hay dos manos en las armas O sea, cuando salgáis del gula Tirad con los otros Mirad, no hay uno Vale, vale, vale Por derecha Queda un minuto Vamos a echar ojo al ascensor Pero vaya que hay cinco cajas O sea que tenemos aquí gente Por todas partes Ahí en el tejado No, no, no No, no, no Nada, nada Me quedo aquí Ya he entendido la advertencia Vale Caer con nosotros Sargento Andro, eh Que estamos rodeados Sí Sargento, ¿estás enterado? Sí Que quedamos con vosotros Que como vayáis a las armas Moréis Y estamos dentro Voy a coger la otra corona Que hay aquí, camper, eh Y para las malas Nos hinchamos de pasta Por si en algún momento Se despeje todos los compras abajo Vale, ¿es equipo aniquilado? Tenemos un equipo aniquilado Aquí en el tejado de abajo Que tienen armas Bueno, tampoco es que tengan armas Mira, un revólver O lo que sea No sé el que tienen Ya hay otro ahí Pero les estaba atacando otra parte O sea que ir es mala idea Cuatro Y nuestras armas Y nuestras armas Siga habiendo Tres cajas Y nuestra caja Vienen, vienen, vienen Vienen para acá Ascensores Tomar un arma Tomar un arma Tiro yo la mía Que llevo encima Oye, yo tiro las dos Elegir pollas Toma sargento Vale, no vienen aquí Pero están cerca Subiran Pero no estoy yo con pistola afuera Espérate No tengo pistola Abajo hay gente Así que no se pueden lotear esos cadáveres Lo mismo ahora Ahora van a revivirle a la tienda Cabrazo Que habrá subido uno de prueba A ver, podemos hacer una intentona Que estamos dentro Dos que cubren ascensor Y dos que bajen a ir comprando cosas De hecho, pues si juntamos pasta Podemos comprar una caja de armas E intentar subirla Aquí al tejado Se han tirado Ah, no, no, no Hostia, que seguimos dentro Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo rápido, sí De hecho, habría que coger nuestras armas también Nuestras armas Y coger placas Que no tenemos Una caja Yo si bajo Puedo comprar una caja de placa Pero también necesitamos caja de munición Yo solo no puedo O sea, alguien se tiene que venir conmigo Me has tirado Me has tirado Me has tirado, tío No ¿Qué, yo te he tirado? Suelta es la mía Más empujado Bueno, pues Abajo, le veo Se ha metido dentro Se ha metido dentro Vale, vale, vale Pues he tirado uno El otro se ha metido para dentro Estoy ching balas Hostia Uf, se me ha matado Es pirata Me está dando por aquí, eh Me manda dinero No es que por qué Tienes uno abajo Justo abajo Hasta pronto El problema es que se ha metido En la casa del ascensor No sé si puedo volver A subir al ascensor Yo estoy arriba Sí, pero el tío está abajo Se supone que entra abajo Ya Pero está debajo del sargento Esto ya está Abajo mía, sí Voy al ascensor corriendo Subo Uy, uy, uy Casi me matan, eh Abajo Disparándome el ascensor Debajo del sargento está Nada, no No compré caja de placas Compré las armas Nada más Necesitamos comprar Una caja de balas También, eh Literalmente Tengo 60 balas ¿De fusil? Sí Estoy donde el ascensor, eh No va a nadie Pues sí No Está sin el escudo, sin el escudo, sin el escudo, Andro Está sin el escudo, al fondo a la derecha Yo estoy a... Bien, Andro, voy yo también Voy por otro lado Abatido Rematado Otro Otro, otro Buenísimo, Andro Vamos, vamos, vamos Yo te ayudo Pues rápido Vamos a comprar En la tienda Los que tengáis pasta Necesitamos caja de placas Que compréis una caja de placas Y una caja de balas La caja de armas Está arriba, recordad Así que Pillar caja de placas Y de balas Tarjeto, tú tienes para balas Y lo tiramos hasta arriba Vale, vale, vale Suéltame sin tarjeto Toma, toma, toma ¿Qué quieres? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Eh... Pillete del Autorress Autorress y un racimo Te da para eso Un racimo Puede ser y para no No, para el racimo no me da Son 7500 Ah, bueno Pues yo qué sé Me faltan 500 Creo Yo tengo 300 Vamos, chicos Ha comprado Ha comprado toda la caja de placas Vamos, por supuesto Yo llevo la de balas Y la de placas A ver, si lo dije Camper, placas Y sargento, balas Que no tenemos Coño, Camper Nos está vacilando Hijo de puta Viene un helicóptero, eh Viene un helicóptero Prepararse Está haciendo la partida Tranquila Guardia con el sniper No hagas tu balas de fusil Ah, pues que le den Cuidado ahora el ascensor, eh No sé que dejemos de cubrirlo Y sorpresita No tenemos minas para poner Ni nada, ¿no? Mira, en ese tejado Sabes esto Abatido Hay tres más Sin placas, jefe Sin placas, otro Uno abatido Hay que irse, eh Abatido el otro ¿Para qué coño se está machocando mi bala? Claro, claro Está abajo, venga Bueno, podemos pillar nada más de aquí Pues hay que ir para adelante Me cago en la leche Habría que intentar llegar a ese edificio Hay gente en ese edificio Nada De hecho, dispara para acá Hacer eso Yo no pillo a fantasmas Que nos cascan Tenemos un problema Tenemos que ir por la izquierda Nos van a disparar del edificio ese grande Y los de la izquierda Son los que acabamos de cascar Que tienen que salir también De hecho, están en el tejado todavía Pero es que ha marcado de mierda Joder, ¿cómo cruzamos al descubierto, tío? ¿What? Se me ha quedado pillado esto ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? Se me ha quedado pillado el juego, tío No es segura Vamos El rojo lo diré aquí Toma, imbécil por mirar Dos tiras otra vez en ese tejado Ahora es el momento de cruzar ¿Qué afirmativo? ¿Qué puta mierda es el tío? Pues sargento caído por... ¿Qué ha usado ese tigrete X? Entre los últimos parches de Windows S Que metieron ahí del Windows 10 Le pillamos esta casa Le podemos cascar desde aquí, ¿eh? Sí, tío Esta gente... ¡Es que ya han salido! ¡No, no, no! ¡Cabrón, ahí tumbado! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡No, no me revias aquí! ¡No me revias aquí, loco! ¡No! Había uno tumbado por el suelo Cuidado, ¿eh? Han tirado todo el coño Para el banco, ¿no? Sí Vamos para acá O incluso nos pueden pillar Pues vamos a... Uno muerto Que se ha asomado por aquí por la ventana Yo pillaba ese tío Sí, sí, vamos a pillarlo ya ¿Qué me pinta que han entrado aquí ya, eh? A ver, está el tejado sigue dentro Pero luego sigue fuera Sí, hay una quinita Los amiguitos de este hombre del banco Ni zorra, ¿eh? Ojo, Tyson, al frente Mira, se me alquía al frente Olvídate, olvídate del frente Pasos debajo nuestra Debajo nuestra Nos vienen Sí Sí, por vuestra escalera Por las miedas Ojo con este cuadro, Tyson Que lo pueden lanzar No, que, que, que No, 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 el tío van fantasmas Son más A menos que solo yo sobre uno Porque maté a uno Tú mataste a otro Oye, tengo, tengo el, el UAV para la próxima zona O sea, y tira el fuego en la escalera para que no bajemos Simple, ahora tienes que salir Ah, hundí el botón que no Comenzamos el barrido Está bien Vale Cuatro, cuatro Tienen que entrarle Tienen que salir No, no, este, este quiere eso Sí, todo adelante Este nos va a intentar salir por la espalda Está bueno cruzando por aquí Casi ha batido en el autobús uno Son dos ahí, hay dos ahí Esto lo oigo, creo que bajan las escaleras No suben, eh También sigue saliendo en el mismo lado A lo mejor sube con más cara ahora, eh ¿Está afuera? ¿Está bien? Está el 3, está ahí abajo 3 acá, 3 acá Coño, no le veo Me siento que ni disparan, tío Hostia, pues hay que bajar de aquí Hay que llegar ahí a ese edificio Vamos por los tejados Pues por debajo, más bien Acabo de entrar uno Equipo, equipo Hay que llegar a ese edificio, chicos Si pillamos la primera planta Entonces vamos Cuidado que no os pongáis a tiro del tejado alto Ya ha acabado de tirar uno ahí Muerto Nada, estaba solo Estaba atrás Que había otra party ahí Que se acarga otra party, el chaval Vale, están encerrados En morado Vale, seguimos aquí dentro Pero también siguen dentro los del tejado Aquí en la escalera estamos dentro Perfecto Pues hay que tirar a todos los de fuera Que tienen que venir Se quedan fuera Y luego nos van a quedar los del tejado Tenías todo el racimo, ¿no, Camper? Yo llevo un racimo, sí Pues luego cuando cierre ese racimito al tejado Para que os coman gas O se tiren Cuando haya que tirarlo Tú me lo dices Cuando haya que tirar Justo cuando haya terminado de cerrar el círculo Bueno, espérate Porque también está el tejado de morado Espérate Que son dos tejados El alto y el de morado Uff Guárdalo para el final Para cuando tengamos que empezar a correr Para adelante, para atrás Porque este cierre ya es el que nos hace correr Vale Le he jodido las placas a uno que había arriba Por lo menos vamos jodiendo ¿Eh? Que susto Andro Aquí hay munición de gran calibre Cinco equipos Hay mucha gente, ¿eh? Están disparando ahí dentro, ¿eh? Hay equipamiento Hay equipamiento Hay equipamiento Hay 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 Vale Vale Yo he vuelto a romper escudos al tejado Vale El racimo luego a ese tejado Va a ser clave Tenemos que salir Canto el por derecha Cuidado Los de tejado Lo metemos por el piso No tiro No tiro, ¿eh? No, abajo Equipo abajo Has matado a uno abajo Ah, abajo Has matado a uno abajo Sí Sigue habiendo otro equipo Y hay que volver Aquí a la derecha Tiene que haber Estar el otro equipo No, están arriba Están tirados Un ha batido Me ha batido a otra parte El de la derecha El que os he dicho Ha batido No Me ha batido Ponte las placas, coño En el tejado hay tres Y sigue habiendo otro equipo Si hay uno por abajo Aturdido uno en el tejado Se van a quedar afuera Voy a volver a aturdir He vuelto a aturdir Pellé una cobertura Para cuando salten Se ha batido Se ha batido Otra parte mía Abatido Tengo otro No sé qué pasa Tiene aturdido Abatido Se ha matado Buenísima Joder Sargento vengado Con éxito No veo que difícil Tarjeta Apúntate otra Victoria DirectX También has martiripado Y has matado Hemos sobrevivido A la locura En el hospital La putada Casa Argento Le tiraron DirectX Desde tu terminal Desde que Tyson Terminaron la coronita Solo allí Dos coronas Al final